Muy bien, estamos en este mismo lugar en Levenson y las vías y vemos a una señora que viene con su nena cruzando las vías del ferrocarril aquí en Levenson. Buenos días señora, disculpe la molestia, se enteró que ayer por la tarde la formación atropelló a un señor que venía... Sí, sí, lo escuché en las noticias en el Instagram. Sí, venía con audiculares. Sí, sí, también, por eso me saqué los míos para cruzar. Bueno, lo vimos que se los sacó antes de cruzar. Sí, sí, igual habría que arreglar acá porque todo el mundo pasa, pasan nenes para ir al colegio, pasa un montón de gente, estaría bueno que lo... Lo señalicen. Claro, lo señalicen, pongan una chicharra, algo. Pasó un montón de veces, el pasto también nos deja ver muchas veces o a veces ahí de ese lado directamente... No se ve nada, de acá no se ve nada. No, y muchas veces cuando llegás acá tenés el tren ahí directamente. Muy, muy, muy encima de una. Claro, y hay nenes, hay nenes que vienen con la mamá porque hay unos colegios ahí, entonces vienen corriendo, cuando llegan ahí ya está el tren ahí porque con los pastos de ahí no se ve nada. Es un peligro total. Sí, totalmente, totalmente. Y a ver, es necesario, yo voy para allá, a mí me queda cómodo, a la gente lo mismo, te digo que hay un colegio a tres cuadras acá. Ahora terminaron las clases, pero esto al mediodía o a la mañana tenés cantidad de gente que pasa. Nenes chiquitos que corren, lógico, son criaturas, tengo una hija, corre. Claro. Y bueno. Se te va un chico y viene el tren y puede ocurrir una desgracia. Mismo te digo, el pasto está tan largo acá que se viene un chico, llega ahí y ya tiene el tren encima. Claro. No te da tiempo a nada. Acá no se lo ve cuando sale de la estación. No, tampoco. Ni el que viene de Capital. Tampoco, no se ve absolutamente nada. Haría falta señalización. Sí, totalmente, señalización y unas mejoras por lo menos, porque nosotros que estamos en bicicleta, hay que levantar las bicicletas, se pierde tiempo, se te enganchan los pedales. Está el poli también, hay mucha gente que hace deporte, viene del poli desde allá o desde acá y con las bicis a veces es terrible cruzar. Bueno, señora, le comunicamos que en una nueva sección de Canal Provincial, nosotros en Instagram, tenemos para los reclamos de aquellos que vean estas inquietudes. En arroba, Canal Provincial, ok, eh. Dale, listo, muchísimas gracias. Defiendo mi barrio. Totalmente.